Hola compañeros, ¿cómo están? De pronto para la parte electrónica, lo mismo que la parte de programación, lo mismo que la parte eléctrica. La mayoría de las carreras, música, cocina, cualquier carrera, contaduría, finanzas, gráfica, la que quieran trabajar, necesitamos tener alguna fundamentación matemática. En esa fundamentación matemática tenemos un curso complementario que se dirige a la fundamentación matemática dirigida a la ingeniería.